Algunas de las modificaciones legales que se están poniendo incluso es en materia municipal, por el lado de ingreso, para poder colaborar incluso con los municipios en la recaudación y poder mejorar conjuntamente algunos impuestos, la recaudación de algunos, como es el predial, ya lo comentaba, como es el agua potable, entonces sí está contemplado reformas en ese sentido, en la ley, incluso en leyes municipales, en código municipal, también fiscal municipal, en ese sentido se tendría estos mejores.